Música 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 ¿Dónde se fue? ¿Dónde estarás? Mi palomita Y que siempre te harás Música Toda la siesta Te quiero escuchar Mi portolita Ya no canta más Música Si estás herido Y con tu dolor Mi chancha y mi chancha Yo soy tu patrón Canta, me canto Sin que modación Unido de espinas En mi corazón En mi corazón Música Si el viento Si el viento muerde Te viene a buscar Lo que hará Vivo si tú ya no estás Música Mi pecho herido Cualquier No hacemos Todo es tristeza Martín Música Hasta mi canto Sin cierta Nación Unido de espinas En mi corazón No siga la pierna No siga la pierna No siga la pierna Música 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 Una bolita más Música 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 Y nos vamos yendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!